Hola, soy el doctor David Villar y en esta tercera parte de Antiparasitarios vamos a hablar sobre la babesiosis y anaplasmosis bovina. Como saben, esta es una de las enfermedades más importantes que tiene el ganado en todos los países de trópico, como Colombia. El ganadero la conoce vulgarmente como fiebre de la garrapata. Y en esta diapositiva les pongo cuál es en realidad el objetivo cuando intentamos abordar estas enfermedades. Como ven, la idea es que en sitios como Colombia, donde la incidencia y la prevalencia es tan alta, pues lo ideal va a ser que no tengamos brotes de la enfermedad. Para ello hay que conseguir lo que se denomina como estabilidad endémica. Y como ven aquí, lo ideal es que en zonas de una alta prevalencia se contagien los animales jóvenes de menos de un año de edad. Porque en realidad es los jóvenes, a diferencia de otras enfermedades, son los que tienen mayor resistencia o inmunidad a padecer la enfermedad. Entonces lo ideal sería que en ese primer año de edad, pues se infecten con tanto el anaplasma como la babesia, para que después, durante la época de adulto, pues ya tengan desarrollado una inmunidad adquirida que los proteja. ¿Cuándo se van a producir brotes de la enfermedad? Pues precisamente en zonas donde existe inestabilidad endémica. Y como tienen aquí, son zonas donde, por ejemplo, se controlan mucho las garrapatas, que en realidad estarían actuando como la vacuna que está transmitiendo el anaplasma y la babesia a la vaca. Y obviamente si no existen esas garrapatas se rompe el equilibrio y cuando esos terneros no se infectan antes de los nueve meses, pues después cuando tengan una exposición a garrapatas que les transmitan el protozo o el anaplasma, pues entonces se van a enfermar. Por tanto, cuando hablamos de los objetivos de un programa de control para estas enfermedades, esto en realidad no ha cambiado durante muchas décadas en zonas de prevalencia alta, como son, por ejemplo, las de Trópico Bajo de la zona de Colombia. Pues lo que interesa es que el 100% de los animales en cualquier rato sean portadores. Para ello lo ideal es que la exposición, como decía anteriormente, ocurra en animales que tienen menos de un año de edad porque los jóvenes en realidad son más resistentes, no padecen la enfermedad. Y lo otro que se puede hacer es vacunar animales si tienen más de seis meses y vienen de zonas donde la prevalencia es baja. Como ven aquí, existe una vacuna que veremos a continuación, pero el que los animales estén vacunados no significa que prevenga de la infección a una cepa salvaje. De hecho, la mayoría de las vacunas en realidad lo que hacen es proteger de la enfermedad, pero no de que se infecten con cepas salvajes de cualquier tipo de patógeno. Como ven aquí, la prevalencia cuando es moderada, pues las opciones pueden ser intentar mantener todo el ganado negativo durante épocas de vectores. Si hablamos del anaplasma, esto se puede hacer con tetraciclinas, como veremos a continuación. Y otra posibilidad es bien vacunar antes de la época a la que vayan a ser obviamente expuestos al patógeno. Si hubiese zonas de baja prevalencia, ahí lo ideal es eliminar todos los positivos e intentar erradicar completamente la presencia del patógeno, ya sea de la babesia o del anaplasma en ese ato. Como decía, existe una vacuna en el mercado que recibe el nombre de Anavasan, que lleva dos babesias, la babesia vigémina y la bovis, y el anaplasma marginali. Por tanto, como ven aquí, es una vacuna trivalente, moderadamente atenuada, y dice que puede proteger a los animales de por vida. En realidad, eso es cuestionable. La duración de esa inmunidad no está clara. De hecho, hay sitios donde dicen que si el animal, por lo menos para la babesia, no ha sido expuesto durante los 30 meses previos al patógeno, pues pierde toda esa protección y una reinfección, pues podría enfermar el animal. De hecho, en otros países se recomienda vacunar a los seres negativos cada dos años. Como ven, lo ideal es siempre vacunar antes de los 12 meses de edad, porque la vacuna, al ser moderadamente atenuada, pues puede producir cierta reacción sistémica en los adultos, mientras que los jóvenes, al ser más resistentes, pues no van a tener ningún tipo de reacción. Lo que sí está descrito es que una de las posibles reacciones es que cuando se administra a vacas que están en gestación, cuando paren, se puede producir lo que se conoce como la isoeritrolisis del neonato, cuando ingiere calostros, y obviamente esos calostros llevan anticuerpos frente a los glóbulos rojos de ese ternero, porque, de hecho, la vacuna está hecha en glóbulos rojos, y por tanto, pues la mejor prevención es vacunar cuando las vacas no están aún gestando, y como ven, una segunda vacunación, pues aumentaría todavía más el riesgo de isoeritrolisis en el neonato. Aquí tienen algunos de los signos asociados a la presencia tanto de anaplasmosis como la versiosis. En realidad, por clínica, no se pueden diferenciar una de a otra, pero aquí tenemos una tabla más o menos con la frecuencia relativa de los signos más corrientes que se nos van a presentar en vacunos cuando se enferman. Tanto una como otra producen fiebre, que suele ser muy alta, de 41 o 42 grados. Tanto una como la otra van a producir anemia, que puede ser más o menos severa. Una de ellas puede producir signos nerviosos, la anaplasmosis menos frecuente, la babesia bovis es más frecuente, mientras que la vigémina dicen que no va asociada a signos nerviosos. Como ven, la hemoglobinuria es bastante frecuente con la babesia vigémina, y es ausente, no hay hemólisis cuando se trata de una anaplasmosis, y cuando hay anaplasmosis, pues normalmente hay retención fecal, que es lo que se conoce como coprostasia, cosa que no ocurre con la babesiosis. Vamos a hablar de los distintos tratamientos que existen. Como ven, para la anaplasmosis, lo corriente, desde el punto de vista comercial, son las tetraciclinas y el imidocarp, mientras que para la babesiosis tenemos dos, que son el imidocarp y la didiamenicina, que veremos a continuación algunos nombres comerciales. Antes de pasar a hablar de los medicamentos, sí vamos a mirar algunos estudios en los que se basan precisamente las indicaciones y recomendaciones para tratar y prevenir que no se vaya a presentar la enfermedad. Aquí tenemos un estudio que, como ven, se hizo en 1900, o se publicó en 1982, donde lo que querían ver es si las tetraciclinas serían capaces de prevenir completa o parcialmente la enfermedad cuando se administra durante el periodo de incubación de una infección. Como fundamento o información de base, ya se sabía que las tetraciclinas servían para tratar infecciones agudas y aparte eliminar estados portadores en las vacas. Había dos estudios previos que habían mostrado que de tres o cuatro inyecciones de oxitetraciclina a intervalos de tres días se eliminaba el estado portador de ese animal. Y eso se comprobó no solo porque los animales que eran positivos serológicamente se volvían seronegativos a los tres o cuatro meses y aparte la sangre de esos mismos animales cuando se administraba a terneros espletonizados que se les había quitado el bazo, pues no se enfermaban. Lo que hicieron en este estudio es coger 36 bovinos angus de 28 meses de edad que no habían tenido exposición previa a anaplasma y eso se sabía porque no solo eran negativos serológicamente sino que al administrar sangre de estos animales a terneros que se les había quitado el bazo pues no se les causaba la infección. Pues bien, lo que hicieron fue inocular 15 mililitros de sangre de dos animales portadores que como ven tenían niveles de entre 1 y 4% de parasitemia en sangre y esos 36 animales se dividieron en cuatro grupos. Al grupo 1 control de seis animales se les dio solo solución salina y a los otros tres grupos se les administró una dosis de oxitetraciclina a los siete días de la infección o bien dos dosis una al día 7 y otra al día 14 después de la infección o tres dosis a los días 7, 14 y 21 días después de la infección. Como ven, cada dosis era de 20 miligramos por kilo de peso vivo por vía intramuscular y la eficacia pues de esa oxitetraciclina se determinó en base a la clínica y a parámetros sanguíneos durante los 84 días después de la infección. La severidad de la infección pues se hizo en base a cuánto bajaba el hematocrito en cada animal si bajaba más del 50% pues se consideraba que era una infección severa entre una bajada entre el 50 y el 75% de lo normal se consideraba moderada y leve si no bajaba por debajo del 75% de lo normal y como ven pues consideraron que la infección era subclínica si el hematocrito no bajaba del 90% de lo normal y la parasitemia era menor del 1%. Pues bien, en esta otra diapositiva vemos que los resultados del estudio mostraron que la oxitetraciclina lo que hacía era prolongar si quieren el periodo prepatente o de incubación hasta que se presentaba la parasitemia por encima del 1%. En el grupo control ocurría al día 17 de la infección y cuantas más dosis de oxitetraciclina se daban pues más se retrasaba ese periodo de incubación 44 días con una sola dosis, 55 cuando se daban dos dosis y 62 días cuando se administraban tres dosis en tres semanas. Lo mismo pues pasaba con el hematocrito vean que la caída del hematocrito pues se retrasaba y los días hasta que fue más bajo fue del día 26 en el grupo control 59 en el grupo que solo se dio una dosis de oxitetraciclina 64 en el que se dieron dos dosis y 72 en el que se dieron tres dosis. Por tanto, como ven, lo que pasaba es que no solo se retrasaba que disminuyera el hematocrito sino que también la severidad de la enfermedad era mucho menor y de hecho en el grupo que se dieron tres dosis en todos no se presentó clínica solo había una, dicen que fue una enfermedad subclínica no desarrollaron anemia, no hubo fiebre y básicamente tampoco hubo parasitemia. Como ven, en seis de los seis controles todos tuvieron una anemia grave por debajo del 50% del hematocrito normal y para los que se les dio una dosis solo fue severa en dos de diez animales y también fue severa en dos de esos diez animales en tres de esos diez animales en los que se les dio dos dosis de oxitetraciclina. Por otra parte, vean que todos los animales independientemente del grupo pues desarrollaron anticuerpo a los días siete de la exposición y estuvieron dando positivo hasta el cabo de 84 días. Obviamente aquí lo que protege es la inmunidad celular que tarda más en desarrollarse que la inmunidad celular y precisamente el tratamiento con oxitetraciclina lo que está haciendo es darle tiempo a ese animal a que se desarrolle esa protección celular porque, como ven, en este estudio lo que hace la oxitetraciclina es simplemente detener el crecimiento de la bacteria pero no parece que es capaz de eliminarla del cuerpo. Si vemos cuáles fueron las conclusiones de este estudio decían que varias dosis a intervalos semanales reduce la incidencia es decir, el número de animales que se enferman y no solo la incidencia sino la intensidad es decir, el grado de anemia y de parasitemia que va a presentar ese animal y aparte pues retrasa el tiempo en que eso se va a presentar. Otra conclusión es que los anticuerpos detectables a la semana no se correlacionan con el grado de protección la protección es de tipo celular que va a tardar obviamente más en desarrollarse que la presencia de anticuerpos y eso se manifiesta en que los animales quedan más protegidos cuanto más tiempo pasa tras la infección por tanto, tres dosis repartidas semanalmente dosis tetraciclinas fueron las que dedujeron que protege completamente a todos los animales de que se desarrolle la enfermedad. Por último, la última conclusión sería que la oxitrataciclina no es capaz de eliminar la infección y que simplemente pues detiene el crecimiento del anaplasma marginal de hecho la oxitrataciclina pues está considerado como un antibiótico bacteriostático no bactericida. A continuación pues vamos a ver un estudio similar pero para el caso de la babesia y en este caso el fármaco que se usa como profiláctico pues es el imidocarp. Como ven en este estudio que es bastante antiguo publicado en el 1972 lo que querían ver es si el imidocarp se podría emplear profilácticamente en animales de alto riesgo de exposición. ¿Qué consideraríamos un alto riesgo de exposición? Pues por ejemplo cuando se pasan bovinos de una zona no endémica como puede ser el alto trópico en Colombia donde apenas aún hay garrapatas a zonas de bajo trópico que sí son endémicas de la babesia. Ya saben, ya sabían, en este caso ya sabían de antemano pues que el imidocarp cuando se da a un animal que tiene parasitemia y una infección clínica pues a los dos días de darlo prácticamente elimina toda la infección es decir, mata a todas las babesias y además pues protege por un largo periodo de entre uno y dos meses a que ese animal se vuelva a reinfectar. En este estudio lo que hicieron es cinco experimentos distintos en todos los experimentos lo que administraron imidocarp a tres terneros de cuatro meses y a dosis de entre uno y tres miligramos por kilo de peso vivo bien por vía subcutánea, intravenosa o intramuscular y lo hicieron entre tres a seis semanas antes de inyectarles 100 mililitros por vía intravenosa de sangre que estaban infectados con babesia pues bien, en el primer experimento que vemos en la figura de esta diapositiva vean que a los cuatro días de infectar al control pues se presentó una parasitemia del 0,5% y una anemia con un hematocrito que bajó al 15% y ese ternero pues como ven ahí se murió el día 16 después de la infección vean que los dos terneros a los que se trató con imidocarp 21 días antes de la infección pues no tuvieron un cuadro clínico de hecho el hematocrito pues se mantuvo normal todo el tiempo y no obstante si vean que el imidocarp cuando se administra por vía intravenosa produce una reacción sistémica se puede considerar como tóxico y produce reacciones que podrían incluso llegar a provocar la muerte del animal en este caso como ven dicen que durante 24 horas después de la administración intravenosa a esos dos terneros se demostraron signos de salivación defecación temblores musculares postración anoresia se sabe de hecho que esos signos son colinérgicos y se producen por inhibición de la acetilcolinesterasa y como veremos más adelante son el motivo por el que el imidocarp solo se debe de administrar por vía intramuscular o subcutánea y para el caso de los caballos se recomienda incluso darlo con glicopirrolato o atropina para amilorar esos efectos colinérgicos en este mismo estudio en el experimento 2 lo que hicieron es inocular 100 mililitros de sangre de un animal que tenía no solo infección con babesia vigémena sino también mixta con anaplasma marginale y administraron imidocarp 6 semanas antes de esa infección a una dosis de 2 miligramos por kilo por vía intramuscular aquí vieron que el control infectado desarrolló el cuadro típico a los 12 días de la infección es decir, había fiebre el hematocrito bajó hasta el 16% y ese animal pues murió al día 17 de la infección los que se habían tratado con imidocarp 6 semanas antes pues sí enfermaron pero con el anaplasma pero no con babesia es decir, tuvieron fiebre anemia típica también del anaplasma pero tampoco llegaron a morir por tanto si vemos la conclusión que hicieron de este estudio es que el imidocarp 6 semanas antes de la infección protege frente a babesia vigémina pero no frente a anaplasma marginale habría que administrar el imidocarp por vía subcutánea o intramuscular como decíamos anteriormente si lo damos por vía intravenosa se va a producir una reacción colinérgica que puede incluso acabar con la muerte del animal y las dosis que son profilásticas son de 2 miligramos por kilo y las terapéuticas son de 1 miligramos por kilo el hecho de que tenga un efecto tan prolongado de entre un mes y medio y dos meses quizás es bueno porque ayuda a proteger es decir que una infección subclínica se va a producir de forma leve si hay concentraciones bajas del fármaco pero eso va a permitir que ese animal pues desarrolle una inmunidad y a su vez esté protegido como veremos en las indicaciones de los insertos del imizol dicen que como quimio profiláctico se recomienda que el animal sea de hecho expuesto a garrapatas en los dos meses después de administrar el imidocarp y precisamente eso se recomienda para que el animal pues desarrolle esa inmunidad celular mientras está siendo protegido por el fármaco aquí tenemos otro estudio esta vez en corderos y que también lo que querían mirar es cuál es el efecto terapéutico y profiláctico del imidocarp aquí lo que hicieron es inocular 50 mililitros de sangre de un animal que tenía un 1% de babesia ovis a cada uno de 36 corderos de 6 meses de edad y que se habían esplectomizado previamente se les había quitado el bazo y eso obviamente pues los va a hacer mucho más susceptible a la babesia como ven se dividieron esos 36 corderos en 6 grupos al grupo 1 se les dio imidocarp el día que empezaron a mostrar los signos clínicos el grupo 2 no fue tratado con nada se usó como control y los grupos 3, 4, 5 y 6 se les dio el imidocarp una, dos, tres o cuatro semanas antes de la infección con sangre con babesia como ven lo que midieron en esos animales pues fue por una parte el grado de parasitemia en base al número de glóbulos rojos que estaban infectados por campo hicieron serología y vieron cuál fue el estudio clínico y del hemograma en esos animales en esta diapositiva pues vemos cuáles fueron los resultados de este estudio vemos que el grupo que fue infectado y no se trató con imidocarp pues murieron todos 6 de 6 con signos de fiebre anemia hemoglobinuria a los cuatro días de la infección el grupo que se trató justo cuando esos animales empezaban a enfermar que es el grupo 1 vean que todos ellos se salvaron con una sola dosis del imidocarp y solo en un animal pues hubo que repetir una segunda dosis a la semana siguiente y si vemos que ocurrió cuando se dio profilácticamente es decir antes de la infección con babesia pues se observa que el imidocarp efectivamente protege también a esos animales si ven en la tabla de aquí de esta diapositiva el grado de protección pues fue mayor cuanto más cerca se administra el imidocarp de la infección cuando se hace una semana antes de la infección solo uno de esos seis animales murieron y en 5 de 6 pues no hubo signos clínicos de enfermedad ninguna cuando se dio dos semanas antes de la infección vean que hubo una parasitemia en seis de seis animales y uno de ellos pues murió al día 13 de la infección y para los grupos quinto y sexto en que se dio a la semana tres o cuatro antes de la infección pues vean que también hubo protección pero de ahí ahí se murieron dos de seis animales en cada uno de los dos grupos y se presentó parasitemia en todos ellos por tanto pues la conclusión de este estudio es que el imidocarp mata todos los parásitos en 24 o 48 horas después de la administración si se da una semana antes de la infección la protección es prácticamente total esos animales no se enferman y cuando se administra de dos a cuatro semanas antes de la infección se protege pero los animales siguen enfermando es decir desarrollaban anemia fiebre hemoglobinuria acompañada de parasitemia tenemos que decir que esos corderos estaban expletomitados por tanto aunque el imidocarp proteja si esos animales hubieran tenido el bazo probablemente el grado de enfermedad o incluso hubieran muerto menos todavía de los que murieron porque como digo pues el no tener el bazo los hace mucho más susceptibles bueno en esta tabla ya lo que tienen son recomendaciones de cómo habría que usar las tetraciclinas tanto para prevenir por ejemplo un brote de anaplasma en una zona de inestabilidad endémica si hubiese una subida por infestación de garrapatas u otros vectores que incluyen bastantes insectos hematófagos hay estudios que como mencionaba previamente pues muestran que la oxitetraciclina por varios días es capaz de eliminar el estado portador de un animal obviamente cuando existe un brote en un ato de una enfermedad pues se podría usar la oxitetraciclina no sólo para tratar a los enfermos sino para proteger a los sanos como veíamos anteriormente en el primer estudio pues inyecciones de oxitetraciclina a intervalos semanales después de una infección pues protege a esos animales y les da el tiempo suficiente de que desarrollen la inmunidad que los proteja de por vida vean que aquí incluso pues recomiendan hacer la vacunación a la vez que se está haciendo la administración con tetraciclinas ya vamos a ver algunos nombres comerciales de los productos aquí tenemos el Hema Plus que en realidad es una combinación de diaminacina oxitetraciclina y antipirina por tanto pues nos cubre el anaplasma la babes la babesiosis y el tripanosoma aquí tenemos por ejemplo el Gana Plus que como ven pues es una combinación de oxitetraciclina y diaminacina y antipirina igual que el otro por tanto pues sirve para tanto anaplasma como para piloplasmosis aquí tenemos el verenil que es solo diaminacina por tanto en este caso este solo serviría para babesia y tripanosoma no incluiría el tratamiento de anaplasma aquí tenemos otro diaminaceno que es el Quirosec obviamente solo incluye babesia y tripanosoma no incluye anaplasma y aquí tenemos el imizol que es en realidad el imidocarp este sirve tanto para anaplasma como para babesia si leemos las indicaciones como ven sirve para el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis en bovinos y equinos cuando los animales son susceptibles y se introducen en un área de alta prevalencia pues lo que se aconseja es administrarlo 5 a 7 días después de introducir el ganado a ese potrero y se recomienda hacer una segunda aplicación al día 33 después en realidad hemos visto que la protección para babesia es mucho más larga que para el anaplasma no se sabe exactamente si para babesia está entre un mes y medio o dos meses pero se sabe que para anaplasma probablemente no dure más de un mes durante ese periodo lo que aconsejan vean que es que después de la introducción de los animales susceptibles no apliquemos nada que mate garrapatas ni insectos porque la idea es que se contagien durante ese tiempo que están siendo protegidos por el imidocar como ven ahí dicen que las garrapatas y las moscas son los factores de estas enfermedades y es necesaria la presencia de estos parásitos en la sangre de los animales para lograr una protección sólida y duradera ahí tienen las dosis que se aconsejan para bovinos y para equinos y como ven la administración es subcutánea o intramuscular para bovinos y solo intramuscular para el caso de equinos como decíamos anteriormente hay que tener en cuenta algunas precauciones y efectos adversos que tiene el imidazol dentro de las precauciones es nunca usar por vía intravenosa en caso de anaplasmosis es posible que se presenten recaídas debido a que los animales recuperados de la infección inicial permanecen como portadores sanos y en caso de una bajada de defensa por otros factores pueden desarrollar la enfermedad nuevamente las condiciones de uso preventivo descritas previamente y el establecimiento de la inmunidad frente a babesia y anaplasma dependen de la exposición de los animales a los agentes causales de estas enfermedades obviamente si no hay exposición a garrapatas y a insectos que transmitan esos patógenos no se va a crear la inmunidad que proteja de por vida a esos animales como decíamos anteriormente inhiben las colinesterasas por tanto no se pueden usar con ningún otro tipo de sustancias inhibidoras sería muy peligroso por ejemplo aplicar el imidazol y a la vez estar tratando para garrapatas o moscas con un insecticida como por ejemplo el etión o el clorpirifos que son de los insecticidas tópicos y acaricidas tópicos más corrientes que tenemos aquí que usamos para tanto garrapatas como para insectos como ven los efectos adversos es corriente que se produzca dolor en el sitio de inyección y los signos colinérgicos como salivación vómitos suelen ser transitorios entre 12 y 24 horas otros efectos menos frecuentes son jadeo inquietud diarrea inflamación en el sitio de inyección por 1 o 2 días si se presentan signos colinérgicos severos pues se puede revertir con sulfato de atropina y quería decirles que los caballos en particular el margen de seguridad es muy bajo y es muy corriente que se nos presente incluso aunque hagamos la aplicación intramuscular puede haber reacciones severas de depresión sudoración excesiva agitación salivación ese animal puede tener secreciones nasales lacrimales e incluso pues un aumento de la peristalsis que conlleve una diarrea y dolor colico de hecho en los caballos se recomienda administrar el imidazol conjuntamente con el glicopirrolato más aún que la atropina para prevenir esa posible diarrea y dolor cólico que se puede presentar por este fármaco aquí tenemos algunos otros nombres comerciales el imidazol en realidad es la marca original de la de la de Intervet que ahora se ha asociado a Merck pero tenemos productos genéricos como son por ejemplo el imidofin o el imidox si hablamos del imidox vean que las indicaciones son idénticas que decíamos tanto para tratamiento como para preventivo si ven la diferencia es que normalmente el tratamiento la dosis es menor que cuando lo usamos por vía preventiva porque queremos que el efecto pues se prolongue mucho más en el tiempo si leemos aquí las indicaciones terapéuticas prácticamente lo que decíamos anteriormente indicado para el tratamiento de animales clínicamente afectados por piroplasmosis y anaplasmosis se puede utilizar como quimio profilástico cuando el ganado susceptible es introducido a áreas enzonóticas o con riesgo de padecer la enfermedad y ahí pues tienen las dosis a las que se recomienda tanto en caballos como en bovinos y también en realidad no hemos hablado para perros pero en perros también es el fármaco que está recomendado para la obesiones de padecer